¿Qué es lo que se ofrece aquí? En mi preparación como actor de la Universidad de Puerto Rico, nunca me enseñaron a trabajar para telenovelas, ni para cine tampoco. El departamento de drama, en el momento en el cual hice mi bachillerato, se especializó en todos sus currículos en enseñar preparación actoral para teatro específicamente. A mí me pasó cuando participé en la serie de televisión Factor Mujer de Guapa, que esa fue mi primera experiencia para trabajar en televisión. Y cuando yo empecé a hacer mis escenas, los directores me dijeron, wow, baja un poco que no estamos en teatro. Entonces tal vez si en el departamento de drama me hubieran preparado en cuestiones de los diferentes estilos, en los medios en los que tú puedes expresar tu talento actoral, yo te puedo decir que yo hubiera llegado a hacer la televisión totalmente preparado. El departamento de drama no puede ofrecer alternativas prácticas, porque en Puerto Rico no existe una industria de cine. Y entonces pues es absurdo el decir que no ofrece alternativas prácticas, no se ofrecen alternativas prácticas en donde no existe la industria, porque para qué existe. Sí es bueno tener un curso, o haber creado un curso, o poder crear un curso para cine y televisión, en el sentido que en el cine y televisión la cámara está presente. Y es el ojo del director el que toma ese momento de que se vea en específico la cara, o se vea en específico la mano, u otros detalles. Y sí beneficiaría muchísimo a los estudiantes si tuviéramos la oportunidad de tener ese espacio y esa cámara para que se viera ese proceso de verdad de lo que significa el contacto con la cámara. Sí, la universidad, lo que le necesitaría a la universidad, es decir, los estudiantes, tener un taller, porque es muy diferente la teoría a la práctica. Tú estás estudiando actuación, pero te traigo a la televisión y haces un personaje y ahí te das cuenta de un montón de cosas que la universidad te prepara, pero no te da la práctica. Al departamento de drama no tan solo le hacen falta cursos prácticos, sino hacen falta herramientas y diferentes espacios para tú como actor poder enriquecerte.